Colón número 221, recordamos, y os lo decíamos antes, que tendremos al equipo de Ibrains contra los Padawans de Keef Así que Rarum, si te parece, vamos a ello porque el primer ban es cuanto menos esperable Me ha enfrentado Luciano y quiero enfrentarse a otro, ese Rengar de Spooning también afuera, Kindred Lulu A ver si cierran con Vayne, aunque en mi opinión no hace falta porque ya han desgarrado los dos principios de Keef Quitarle a Vayne ya es suficiente motivo como para no piquearla, salvo que a Amaz le guste mucho el personaje Vamos a ver, Tilkalos, qué hace, equipo de Ibrains, último ban, Quentin Y es curioso que todavía no hayan añadido la nueva fase de Pixivans en las personalizadas, Rai's fuera Ojalá, macho, ojalá porque, vamos, yo tengo ganas de que ocurra, porque llega un poquito, cambiar un poco esas condiciones Y hablabas tú de Rai's, vamos a ver el primer pick por parte de los Padawans, aquí tenemos a Any Reason Trandel, directamente Bueno, pues ya hemos visto el martillo pilonante, lo van a repetir, claro, a la cachiporra, vamos Y en el equipo contrario dejas Eko y ya directamente, Eko sigue siendo un posible buen personaje que elegir La duda es si lo van a elegir o no, ojo, que esa es otra Me parece un error dejarlo abierto, porque te permites además el flex del tram del support O el Eko jungla, o incluso el Eko medio tanque, que ya lo hemos visto Que no sé cómo lo ves tú Yo, ya te digo, creo que tienen que elegir Eko por narices y otra cosa Sabiendo los junglas que hay, priorizar el jungla, Kindred y Graves están fuera Así que quieren hacerse, en caso de que quieran, si quieren hacerse con Nidalee, es el momento Porque es que después de estos tres, el nivel lógicamente baja No tiene por qué ser perder la partida, pero sí que se tiene que notar por lo menos en los primeros minutos Llana fijada y Eko al final, salvo que Eko sea jungla, pues va a ser que no A ver, Cuentín Pero sí, ese trap del duro como una roca Y contra Eko, Cuentín, ya lo hemos visto en la partida anterior No es que sea un mal picnic, ni mucho menos Llana para Ricky, a ver qué composición se quieren montar Esto me estaba oliendo a Cuentín Sivir Pero quién sabe, hay muchas opciones disponibles Davies y Nolly, ahora mismo a los mandos Uh, un Jhin, Cuentín Vaya, 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 show Y Kha'Zix, oh my god ¿En serio? Cuentín Kha'Zix para Davies Hombre, también se lo quitan a Kalos, ¿no? No sé si el objetivo es dejar al top laner sin uno de sus mejores personajes Pero elegir Kha'Zix en este meta Vale, sí, ha recibido bastante el buff en sus últimos parches Muy mal, muy mal Pero... A ver qué... A ver qué hacen Uy, mira, Kalista Hace tiempo que no vemos Kalista No Sí que habría que alguna vez cae, lógicamente con cuentagotas Pero... Oye, está bastante claro que el personaje A ver, sigue teniendo las mecánicas Sigue teniendo quiteo Hablábamos del nerfeo brutal que había recibido Pensábamos al principio que en Corea iba a seguir siendo el mejor pick Pero finalmente ni allí se está viendo Kalista A día de hoy Lucian y Ezreal Si acaso, luego algún personaje más fuera de rol Como puede ser Ase Pero en esta partida Metra que ha elegido a Kalista Y Kuiper a Zed Hablábamos antes, hay que tener en cuenta de ese rework Que van a recibir algunos objetos Que de aquí en adelante El objetivo es que la cimitarra Y el objeto del fajín No quiten en ningún caso La marca de la muerte Así que todo está de cara y está en un problema significativo Con el asesino Pero... Vamos a ver ahora cómo cierran estos los Padawans de aquí De momento nos enseñan un Teemo Que sinceramente, pues hombre Cuando cae un Teemo pues sí que te motivas Teemo Tiamat en todo caso Pero... Ahora veremos 23 segunditos Eligen Soraka Soraka que es uno de los supports Que probablemente va a recibir también un palo bastante serio próximamente Por lo menos en las mecánicas del juego Van a buffar las heridas graves Al menos en la intención Y finalmente Soraka y Teemo siguen ahí A ver, a ver Veremos Rarons si es un placeholder o no No, Lissandra Lissandra-Soraka Mira A ver si fijan, ¿no? Fijado a uno Fijado a la otra Ahí está Soraka-Quentin No me parece un mal pick Ni mucho menos Soraka con Kha'Zix combina muy bien También con Jhin Todo lo que sea curas para este tipo de personajes Es muy agradecido Y vamos a ver qué pasa con esa Lissandra medio, ¿eh? Quentin Porque de momento va con barrera Eso sí que sería bastante extraño Bueno A ver, lo más normal con Lissandra en medio Vas con Teleport Y yo creo que ahí no nos No puedes Dudarlo, ¿no? En general Salvo que tenga un emparejamiento súper malo Pues sí que puedes ir a lo mejor con Exhaust Pero contra Zed En principio El emparejamiento está bastante bien Eso será que Bondalf es partidario Que es un skin matchup Yo no estoy tan de acuerdo en eso Pero bueno Voy a comprárselo por si acaso Y nos queda saber Qué va a manejar a Kalos en esa línea top Sabemos que es muy bueno con Graves Y con Kha'Zix Pero con Graves baneado Y Kha'Zix en el otro equipo Su opción va a ser Kennen Adiós Muy va, Quentin ¿Cuánto tiempo hace que no veíamos un Kennen? Pues desde el desmeb Algunos sí que ha habido puntual Pero pocos, pocos Creo que sí Hace mucho tiempo que no veíamos que no veíamos un Kennen combinado con Zed y con Echo Es un combo bastante brutal Si das un buen stun con Echo, Quentin La ulti de Kennen entra directo Y lo más interesante Aparte del Pilar y del CC de Lissandra No tienen nada en Kha'Zix para frenar a ese Echo De hecho Kennen De hecho uno de los mejores picks contra Kennen Es el que tiene riquita Yana, Quentin Un buen tornado Una buena ulti Y mandas pa' cuenca al Kennen Pero eh Fácil, fácil Eh, ¿por qué? Ah, bueno, sí, claro Si lo haces mal Eh, ahí lo que te va a exigir es Eh, perdona, estaba bien para no Lo que te va a exigir, lógicamente, es coordinación dentro del equipo Pero Rarun Eh Está complicado eso, eh Porque ¿cuántas veces no has visto Una Bueno, típica jugada que te parece a ti clara Pero lógicamente otro jugador habla O piensa No lo deja claro Tiras doble ulti A tomar por saco la jugada Es bastante habitual Y en esta partida Se puede liar bastante Es así, Rarun Es así A ver Yo creo que ni tú ni yo hemos jugado muchísimo Ni Jano ni Kennen Bueno, a lo mejor Jano y yo sí hace años Pero en general no Como para darte cuenta De que la lías Tanto Y Es que es una decisión que tienes que tomar deprisa Que lógicamente es súper circunstancial, ¿vale? A lo mejor tienen enredado el movimiento O lo tienen coordinado No sé Pero Oye Bueno, vamos a ver Quentin Y tengo ganas por ver ese Zed Todo el mundo con el nuevo Mira si es malo el objeto Ya no recuerdo ni cómo se llama ¿Cómo era? ¿Filoscuro de no sé qué? Sí, el filoscuro ¿Filoscuro a secas? ¿Pero no era de algo? Sí, bueno Es el Tormento del filoscuro ¿Puede ser algo así? No, o sea Ahora si se lo hacen Lo miraremos A lo mejor lo estamos traduciendo mal O algo así Bueno, no lo sé Yo creo que no Pero Bueno, el filoscuro, sí ¿Qué pasa con él? ¿Que lo vas a ver o no? Nada Que todo el mundo decía Oh, Zed Cuando saquen este objeto Ya verás que broken No sé qué No sé cuánto Nada Va, Zofia Sí, de momento De momento me temo que sí El ítem es muy flojo A ver si lo tocan, Quentin ¿No? A ver, el problema de ese objeto Es que Como va muy enfocado A personajes muy concretos Si el objeto es bueno Esos personajes van a ser muy viables Entonces No sé Claro, eso da problemas Creo que hacer demasiados objetos de nicho Es complicado Con los últimos personajes sacados Fíjate que los asesinos Están en la masa absoluta de las B Como norma general Pero es normal que estén en la B Si los tanques están fuertes Sí, pero no solo los tanques Sino los anti-asesinos Los anti-asesinos Tamquins, por ejemplo Poppy Todos esos campeones nuevos Que han sacado El nuevo Taric Todo eso contra Kindred Todo eso contra asesinos Es brutal Los asesinos se están quedando fuera del juego Pero completamente Pero volverán Tú no te preocupes Que al final siempre hay metagames para todo Capa, capa Capa, capa, capa Capa, capa Así es O eres el típico asesino Como Leblanc Algo por el estilo Que entra, mata y sale O estás en la B ¿Cuánto tiempo hace que no ves a Fizz? Por ejemplo Eh, hombre En mi solo coups Yo lo veo a diario Como lo juego yo Claro, en tu solo coups Cuénti Pero ahí Hombre Es lo que Es lo que toca Tarum ¿Qué quieres que te diga? En fin Estamos en batalla de carga Ya hemos saltado los 3 minutos de delay Estamos a punto de empezar la partida Recordemos que es la final Y que Rarum parece que está teniendo un poco de modo bot Creo Se hace el silencio Un gozo moj A ver, a ver Por cierto Rarum Creo que últimamente tengo algunos problemillas con internet No sé si a ti también te pasa Se me cortan vídeos de YouTube Así sin motivo aparente No, a mí me está yendo bien De todas maneras también te digo Que nuestros operadores españoles Últimamente van como el ojete O sea, eso es un macho Rarum, día que la gente está De enhorabuena, lógicamente Ayer tuvimos a Jordi Enhorabuena para ti Para empezar Por el catalán Y para muchos El día del libro, oye Porque hoy empieza la nueva temporada De Juego de Tronos Ojo Bueno Al que le guste el álbum Es un día de hype De toda la vida Sí, sí, no Oye, yo la voy a ver Mega fan de la serie De todo lo que tú quieras Pero lo que hemos gestionado Con el tema de los libros Cuento y es lamentable Yo paso de leerme un libro más De Juego de Tronos Y mira que me los he leído todos Y varias veces Como bien sabes A ver, hay un tema bastante importante Y es que el tío Yo creo que ya suda de escribirlo Sí Y sinceramente A mí me parece razonable Que lo haga No, no, oye Ya se ha montado en el petro Dólar con la serie Y ya me dirás tú ¿Para qué te vas a matar a escribir, no? Eh, hombre Ya Pero Hombre, por decencia Para acabar, ¿no? No sé No sé Esto ya es una opinión personal Vamos con la partida ¿Estás todo preparado? Y Rarum Recordamos Que la partida Es el mejor de uno Pues sí Final, final, finalísima Mejor de uno Cuenta y muchísimas cosas en juego Sobre todo Pasta Buena pasta Y esos Rito Points Tienen unos buenos Rito Points Siempre vienen bien ¿Eh o no, eh? A ver, Rarum Las cosas como son Eh Lo de tener Skins Aunque no sean nada más ni para ti Tú llegas y dices Mira Quiero hacer un regalo A Rarum Como que yo le hice hace tiempo El Atros Mecha Pues sin RPs Tienes un problema Gracias Y llegues un día Porque tardan bastante Esto hay algo Hay gente que no lo sabe Pero no es instantáneo Es decir, no ganas la Go4Lol Y te inyectan Pues eso Creo que son No son 5.000 o 8.000 Riot Points Los que te dan por ganar una Go4Lol Ahora no lo sé No me acuerdo Sino que tardan bastante Riot manualmente Uno por uno Tiene que ir introduciéndole Los Riot Points A las cuentas de los jugadores Es algo que no depende De ese retraso Y tarda bastante Pero al cabo de Puede Insisto Puede pasar un mes Tres meses Cuatro meses Imagínate Quentin El empleado de Riot Competiciones como esta Y muchas Que tienen que introducir manualmente Todos y cada uno De los datos Pues eso Llegas un día Al cabo de Tranquilamente Dos Tres Cuatro meses En el peor de los casos Y te encuentras En tu cuenta A 5.000 Riot Points Y dices Oh baby It's Payday Pero eso Pero eso está claro Rarum Si no los tiene Machos A ver Esto es lo típico Cuando tienes RP No los echas en falta Pero cuando no los tienes Por cierto El parejamiento de Trandel Le dejan El cambio de líneas Muy particular En el equipo De los Padawars De Kif Trandel medio Que hombre Se puede desenvolver bien Pero tiene un gran handicap Como te piden Fuera de posición No sé Rarum El flash por parte Uy Simpy Se iba a por Spoonie Llegaba el flash A ver ahora Kalos Llega también En autoataque Sigue carrasando A Soraka Llega El Thunderlord Se ve fuerte Él sabe que tiene el daño Llegaba a la W Le activaba la marca de la muerte Pero Rarum El flash de De Simpy Ha sido demasiado Es que No sé si decir agresivo Porque no es agresivo En realidad Es No sé Buscador de una jugada inviable En fin Mientras hay pausa Vamos a A cambiar Vamos a poner El El Trandel en medio Ahí está Para que quede ordenadito Cada uno con su emparejamiento Que quieras que no Pues mira Por lo menos Nos queda claro Que Trandel está teniendo Ventaja en medio De farm Y además Ha conseguido llevar Los minions a la torre No debería tener ningún Gankeo próximo Más aún Cuando él conoce La posición De los junglas Y nos dicen Que más o menos Suele tardar Uno Perdón Unos dos días Lo de los RPs ¿Qué decías? Hombre Joder Hostia Que brutal En mi época Tardaban un huevazo Ha mejorado bastante Riot En ese sentido Mejora en muchas cosas Pues mira En esa ha mejorado también Dos días Madre mía ¿Cuándo jugamos Nago Farol? Pues cuando podamos A mí me gustaría Que esta semana Incluso Pero Hombre Si jugamos Tú y yo En el equipo Tendremos que Buscarnos A tres pros Que nos carguen En hard El objetivo Es ganar Los RPs Entonces Claro Vale Entonces tú vas De Joder Es que macho Es complicado Meterte en algún sitio Sin que estorbes Mucho Mira quién habla Yo he ganado Una Go for LoL ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Con quién la ganaste? Ah No, no, no Pero yo he demostrado Que no estorbo tanto Cuéntalo todo Cuéntalo todo Yo no he tenido Nunca la oportunidad Porque la he decanteado Casi todas De la vieja escuela Al menos De hecho El otro día Me recordaron No sé quién fue Ah Losan Losan Que era moderador En tu canal Y que veía Las Go for LoL Contigo Si, si Losan era de los primeros Que aparecía siempre Por eso lo hicimos De la norte del canal Losan Losan un crack Recordamos Hasta ahora Director técnico Como le gusta decir A los latinoamericanos En Lion Gaming Veremos de cara al próximo split Un Lion Gaming Que en la International En el Wild Card No ha estado especialmente brillante La verdad No, no lo he podido ver Hombre Perdieron O sea Perdieron todos los mapas Menos uno Entonces Las cosas son el chulo Ay, en Irrisom Irrisom con Keeper Hablábamos de ese farmeo O sea Que se ha recuperado bastante bien Lógicamente Trandal tiene un problema Y es que Si los minions Llegan medio Darum Porque como se coloca la oleada Tú ahí no puedes Falmear los minions de torres Sin embargo El top sí que te es más asequible Ahí tenemos el pilar Cuidado En Irrisom Que te mete bajo Jotre como aguanta el rango Llega también la cura El mordisquito Le quiere matar Tiene el prender Zed ¿Por qué no lo ha matado? ¿Prender Flash? ¿No? Yo creo que se lo he cepillado Con prender Flash pasiva Hombre La pasiva creo que la había gastado ¿Sí? No lo he podido No Hombre De sensaciones ¿No? Del 50% de vida Ahora sí que sí Primera sangre Kill para C Yo creo que el destello Se lo podría haber ahorrado Quentin Con el daño al prender Debería haber sido suficiente Correcto Y el swap de líneas Que bueno No le sale muy bien Quentin Porque ahora mismo Es lo que querías evitar ¿No? Si no has mandado a Lissandra Contra Zed Era evitar que Lissandra Palmara en ese Uno contra uno Y francamente A mí me gusta bastante más Lissandra que Tran Del contra Zed Y esa Lissandra Ahora mismo Cuatro minions Pasándolo bastante Bastante mal Vamos a tener un problema Aquí de Quentin Bueno A ver Van a tener un problema De que De que Zed de momento Tiene ventaja Lógicamente Y A ver ahora Carlos Se verá que Kennen puede tener Opción de rotaciones Que Lissandra también Pero Ya está Pero es que tampoco Bueno No sé A ver Lógicamente Todo esto son suposiciones Fíjate como suena En a Lissandra Y a ver Espérate Porque llega la lanza De Metrak Ahí le forzaban La garra También Normalmente Midlaner De los Padawans De Kiefer En esta partida Que ha tenido que hacer Ese cambio de rol Además Aro Mira toda la oleada Que pueden denegar Aquí Los Padawans Lo mismo se puede decir De top Pero Estado Por parte de los Padawans Pero en esta Si Han llegado Los Minions Se resetea Así que pueden ir A buscar El dragón Tranquilamente Hay todo el tiempo Para asegurar Para asegurar Ese dragón Ahí los tenemos Tranquila Y pacíficamente Masacrando Un indefenso Dragón Primer dragón Del partido Para ellos Esa Kindred Con Ah Esa Kindred Esa Kalista Estética Relativamente parecida Esa Kalista Con Quentin La preferencia Preferencia También para Amaz Muy Estándar Y es curioso Porque Amaz Está haciendo Quentin El segador De esencia O al menos Eso es lo que Vemos con el martillo Guerra de Caulfield Raro Es la construcción Y además Esto es algo Que descubrí Por Kayle Porque normalmente Cuando ves el FK Siempre tienes La opción De filo infinito Cañón Pero en solo Q Coreano Lo que más gusta Es el segador Para empezar Yo Sinceramente No he jugado Jhin O sea que tampoco Te puedo decir Mi sensación personal Pero Si lo eligen todos Por algo será Supongo También habrá Que luego En competición Ninguno Hay Kipper Que se ha equivocado De hacer el last hit Del minion Quería colarle la E También a Trandel No ha sido capaz Pero bueno Digamos que Zed Está saludable Si que Trandel Tiene a lo mejor Más minion De los que debería Para haber muerto Y haber sido Primera sangre Pero es que Lo que está haciendo Muy bien Rarum Es fusear Espérate que venía La sombra Llega también El saltito La pasión Tira el ulti Kipper se la juega Tiene el prender Lo activa ahora Y en Emerson Se cebó Rarum Les ha podido O le ha podido La codicia Mejor dicho Es que si te deja El intercambio Ya con sombra A ver Hay Metrax Se está acercando También Kha'Zix Tenemos un teleport El saltito de Kho Para por la más Kha'Zix huía Aparece Kennen A ver que pasa Con Akalos El cural Llega también La cura Por parte de Amaz Les haga el flash El stun de Kennen Es bueno Akalos no tiene nivel 6 A la vuelta Simpy mata Metrak Kill para Soraka Y ahora van a por Akalos Que tendrá que huir No tiene el flash tampoco Llega perfectamente El slow de Soraka Llega a la primera Le va a colar la W Jin veremos Le cuela la W Le pillan Spoonie Aparece la marca Davi busca kill Al final va a ser El amigo Davi Spoonie que recibe El cuarto disparo Davi no va a llegar Pero dos niveles de ventaja Para el jungla De los padawans Y kill Que se queda él El segundo de la partida Para su equipo El primero para el jungla El único que está Más o menos bien Random skip Tres niveles de ventaja Suele y Sandra Y que tengan cuidado Porque va a recibir El ulti pronto Ulti de Davi Se metió abajo Dora Aquí se ha liado Mientras que llegaba Con Galista Las lanzas La escuela Bueno sin mal Si es ulti y salto Ya está Podría haber sido peor Se nos ha girado bastante Ese gankeriño Y se está quedando Peligrosamente por detrás Aún así Bueno si comparamos Trandel Hay Trandel Kennen con Lissandra Que deberían ser Los dos a comparar En este En este emparejamiento Tal y como se han Performado las Líneas Vemos que la diferencia De subtítulos Es bastante Ignorable Bastante inexistente Entre los dos Noli Que curiosamente Está yendo O eso parece Quentin A por un Morelo en Omicron A pesar de estar Contra Kuyper Con Zed Ahora Uno contra uno En la línea Códice diabólico Para él Mientras tanto Tilcalos Quentin No puede ser De otra manera Ya con ese Brazalete De la buscadora Sin más Quentin Es un objeto Indispensable Con Kennen Ese de Zonias Para después Poder Causar tanto Caos Como causa A Kennen Dentro de las De las peleas Y el Zed de Kuyper Que va a ser un Va a ser un problema Vamos Importantísimo Y cuidado Que se meten a por él Sí pero ahí No, no, no Aquí hay un Hay un error Bastante serio Y es que Si el objetivo Era dejar El emparejamiento De Lissandra Contra Contra Kennen Para poder dejar Permitir O dejar A Trander farmear Tenías que haber hecho Lo que has hecho ahora Por cambio de líneas Es que ahora lo que has conseguido Es que Zed En el emparejamiento Que sea Tenga ventaja de niveles O bien Porque lo mata Como es lo que le ha pasado A Trander O bien Porque le saca Tres niveles Como es el caso De Lissandra Entonces Es raro Es una situación Lógicamente difícil De gestionar El Joumu No ha llegado todavía Para Keeper Pero Si ahora más Pues Mira Sombra No daba Simpy Pero de haberle dado El Shuriken Y el Zander Lo vamos a ver He tirado con el Ulti Seguro Hablando de Ultis Llegaba el Yamaz El primero El segundo El tercero Lo impacta No El cuarto Si Pero sobre Ricky Que estaba muy lejos Así que Esa jugada Como si nada Un cooldown Más Simplemente Pero bueno La diferencia Quentin en oro Está ahí Un K Para los chicos De Keef Mientras tanto Hay en el Reason Que nos hará Esa Hidra Titánica A ver Que hace Davis Con el Kha'Zix Encantamiento del Guerrero Pero Quentin Imagino que va a ser Un Kha'Zix full AD Yo creo que puede Permitirse el Kha'Zix full AD Con Soraka Y con Tram Del C-Valet No es en mi opinión Están todas las boleins Aquí en medio 92 a 78 En cuanto a suditos A favor de Amaz Y Quentin Ahora mismo empieza Ese punto Adiós David Vaya explosión Se llama el Kiso de Ricky Y tenía guardia de visión Ahí eh Quentin Ni lo ha visto Si Le dejaba No sé si ha puesto el ward Justo cuando ha saltado Habría que verlo Pero vamos El que vaya a tortazo De Kha'Zix Dos Tero Davis Cuidado ahí con el salto De Zed Y ahí tenemos ¿No? Emparejamiento de Trander Con Keren Dos niveles por encima Y más o menos Surfiendo contra A Kalos Pero yo creo que ahí El gran handicap Que está Teniendo en Irison Es que no está invirtiendo Buscar un all-in Ahora mismo un all-in Contra Kennen Por mucho stun Que te pueda colar Si sobrevives a daño inicial Eh Trander la destroza Además con el ulti Con la ventaja de experiencia Dos niveles por encima 40 minions en ítems también No sé Claro Es No sería lo más normal Que Kennen Por mucho que sea un ranged Te zoné tan fácilmente Como estábamos viendo Yo un Muparacet Ahí teníamos el objeto En amigo Kuiper Y a ver En Irison aquí esperando Ricky quitando el guard No sé si está en buen sitio Trander que dice Pues no, pues no Pues no, me voy Que le den al pinguar de momento Y el segundo dragón Que ya está en la grieta Veremos si alguno lo busca Llegamos prácticamente Al minuto 13 Los padawans de Kiv Con una muy buena ventaja de oro Y otro ulti Por parte de Amaz Bueno pues Ricky que A ver Le dio dos Las dos flojas además Pero bueno Se las dio Y Huracán de Runan ya Para Kalista Mientras tanto Kuiper con ese Filo fantasmal De Yomus Parece que mandan A Annie Rison A hacerle uno contra uno Y hombre Quentin Trander Contra Zed Pues no se agradece Tampoco mucho Vale que la ulti De Trander está muy bien Y todo lo que tú quieras Pero no está pensada Mucho para utilizarla Contra personajes Como Zed Y al uno contra uno Kuiper debería ganar Nivel 10 El que más nivel tiene De todo el partido Nolis está quedando peligrosamente Por detrás Quentin actualmente Nivel 7 Eso puede llegar a ser un problema También botas de rapidez Para Amaz Normal Con ese Jin Es lo que toca El primer dragón Recordar Que era para los chicos De Ybrains Así que a ver Que pasa Con el siguiente Porque si esta partida Se arrastra al late Podría ser el factor Desencadenante Porque si te fijas Quentin Nada más Composiciones Escalan más o menos Estira o afloja De una forma parecida Si Hay personajes que mejor Personajes que peor Lógicamente A ver Aquí hay los detalles Que puedan derivar En el devenir De las peleas Incluso las iniciaciones O las cazadas Pero Hombre Si acaso Que el equipo de De Ybrains Tiene menos front line En principio En principio Entre muchas comillas Y que si que tiene Más movilidad Pero claro El equipo de los padaguan Lo que tiene Es una composición De asesinos Por lo menos Viendo los objetos Que está haciendo Setland De momento Que por mucho Que se ha ido a la titánica Para tanquear No te engañes De momento no es Claro Porque es lo que hay A ver Quentin Ya tienes a ira titánica Completada En Raison Kennen también Encontrando una beta De farmeo importante Arriba en la top lane Todos los teleports Del partido disponibles Cuanto farmeo Los ad carries Muy igual a dos Davis Que empezaba Cuidado Davis Que se ha la palo ya Llegaba Kacir Le pillaban el stun Era bueno el saltito Kill para Keeper Llegaba también el Thunderlord Vaya tortazo Era pegado ¿No? Kill que se quedaba Zed Y ahora viene el último Bartellín Se quería meter Nolly Pusca La metra Llegaba el slow La tumba La era buena Al cuarto golpe Pilla Spunny El ultideco Se quedaba en más sitio Buen flash Y señores Spunny saltaba Suave carry Salvaba Perdona Suave carry No hay kill Para el equipo De los padawans Si lo había Para E-Brains Vaya tortazo Le ha pegado Zed a Kha'Zix Un buen viaje Quentin Y fíjate ese Zed Tiene un espadón A ver que planes Tiene para dicho objeto Pero da En fin Mucho Mucho miedo 3-0 Todos los kills Para Zed Lo que te iba a comentar Davis Que se ha evolucionado La Q de primer Flash Normal Quentin Mientras tanto Spunny Eco jungla Eco runicos Para él Y triple espada Larga Para Davis Así que Quentin Ya tenemos Una imagen Clara De lo que va a hacer Ese Kha'Zix Kha'Zix full daño Como tiene que ser Hombre Hombre A ver El Kha'Zix tanker La room No Es que Al final Es un asesino Quizá pierda las prestaciones Por Lógicamente Tiene que meterse a Merea Hay que ser muy bueno En los timings Hay que tener en cuenta Que el ulti Ya no es tan bueno Como lo era antes Ni mucho menos Pero Pero raro A ver que pasa con Kha'Zix De momento Tienen ventaja inicial Era una ventaja Que ha ido menos Lógicamente Con las últimas jugadas Y ahora este azul Que le dejan a Nolie Hablábamos de la diferencia Es que Se han recuperado bien Si Pero Lissandra sigue por detrás Aunque está igualado con Akalus Es lógico Teniendo en cuenta Que más o menos Ha habido cambio de líneas Se han quedado solos los dos Pero nunca deberían tener Emparejamientos favorables O bien En igualdad O en este caso Ya hasta por detrás Ahora lo veremos Mientras tanto Quentin Esa hoja del re arruinado Para Metra Está a punto de llegar Principalmente útil Contra Trundel Y ya veremos Si ese Trundel Saca un corazón helado Que es bastante recomendable Contra Kalista Perderá bastante eficacia Y vamos a ver Insisto que hace Khaifer Con ese Espadon Imagino que era una Cintarra Mercurial O por el estilo O quizás El filo oscuro Que comentábamos antes También puede ser Recordar que se hace Con ese Espadon Pocoyolo Los dos dragones Minuto 17 También ayudan muchísimo Los chicos de Brains Cuentin Si te fijas La partida se ha congelado Y en este festival de Farmer Está saliendo ganando Sale ganando Kiff A ver Sale ganando Relativamente Porque acuérdate Que antes hablábamos Del tema de las composiciones Que era complicada Por cierto Estáis preguntando Por el MSI Nosotros os recordamos Que ya empezará La semana que viene Al final de la semana que viene De hecho Y para todos aquellos Que no lo sepáis Claro Empieza a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Hombre Es en Shangai Hay 8 horas de diferencia O 9, ¿sabes? No, en realidad había 6 Con Shangai eran 6 Creo No me acuerdo Cuando estuve allí Creo que eran 6 6 Creo que sí Bueno Ahí teníamos el asedio Rarun que se ha quedado cao A ver Rarun Tú mira que si no hay objetivos O cosas en Australia Todo va bien Australia son 12 horas Parece que son las antípodas Y tal Pero Bueno Se acercan a las 12 Más que otra cosa La partida que se ha enfriado Normalmente hablábamos de Esa situación de late game Rarun que hablaba de Las ventajas que podían sacar ¿Queréis que cambiemos La interfaz? Vamos a hacer un segundo Cambiamos atrás del Polisandra Lo habíamos dejado Para la fase de línea Sobre todo Ya está Y Estamos de vuelta Esperábamos Rarun Que el MSI Lo que está claro Es que va a ganar Lo S4 Después de eso Ya hablamos de lo que tú quieras Bah Ya te digo A ver Yo lo veo muy claro ¿Vale? Ojalá Me equivoque Y no lo digo porque pierdan Sino porque les peleé en mapas Pero es que no les veo perdiendo Ni un solo partido Sinceramente yo tampoco Quentin Bueno Ni un solo partido Algunos perderán Ya sabes For the Lord La típica partido Como la final del mundial De la temporada 4 Pero bueno Veremos Veremos que nos prepara Este MSI Que sin duda será un torneo Muy emocionante Parecido a una Interstream Masters No, no De hecho De las grandes regiones Espérate que se metió Davies Consigue el dragón Finalmente Metrak Llegaba a lanzar de Kalista El último parte de Spoon Y Davies Sabes cómo sale de esta Porque está el KO Kill que se queda A Kalos Se metía también Nolie El flash que le hemos visto A Ricky con el tornado Pero aparece que en el flash Esto no es buenísimo Consigue con estas soletes Que viene a Kalos Va a tumbar de Nolie A ver Spoon y Metrak Tienen que huir Llega la curación La cueliza no le impacta El cuel de Kalista Y se metió Ni Riso Kill para Trandel Ahí estaban fuera Del último parte de Jir Me llega Kiper Otro kill para C Busca doble Y la consigue 3x2 de momento Para el equipo de Ibrains Con dragón A más que no recibe el stun Puede hacerlo Se metía Sonakaba Tortazo Kill para Jir Qué bonito Doble kill para Jir Y 3x3 Bueno, bueno, bueno Quentin Y 5-0 ese Zed Madre mía Está on fire A Kizer Con ese campeón Ya tiene El filo oscuro ¿Ves cómo no era Solo filo oscuro? Es filo oscuro Como ese capítulo De los Simpsons No, perdón Es que me he tragado Una espina de pescado Darkthar En fin Un nombre así Facilito Pero bueno Quentin Mientras tanto Ya te digo El SC También me da muchísimo miedo Es que es snowball puro Ahora mismo Si pueden Snowbolearlo bien Debería ser Un no parar En el sentido De que ahora mismo Al uno contra uno El SC No le puede nadie No le puede nadie Al uno contra uno Quentin No, 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 no Vamos Ni de coña Además Ahí se podrían haber vuelto locos Llegaba la cura también De Simpy A ver Lo bueno que tiene Zed ahora mismo Bueno oye Espérate que salga por la cuchilla negra Llega ya con el bacteriófago Lógicamente lo que va a ganar Es velocidad de movimiento Quizá necesite el objeto Para ganar a Trandel Sin él va a andar A lo mejor corto de año Cuando acabe el random Tiene la Stabby también Tiene Un montón de vida extra Pero Qué cosas Esto es que son kills fáciles De hecho Vamos Coge a Kha'Zix A Davies a lo mejor Le da tiempo de utilizar el ulti Con una carga Lissandra Si vale Tiene el ulti Todo lo que tú quieras Pero Se quita la marca de muerte Y no es daño después Al menos En el mejor de los casos Y en cuanto a Jin Ya ni te cuento Hablábamos de la construcción Cañón de fuego rápido Después del segador Al final se han hecho La construcción del solo Q coreano Y ahí tenemos la jugada Marca la muerte Va por Davies Tiene que huir Zed que quiere hacer el jaleo Le quita muy poquita Vía a buscar el slow Llegaba el ulti de Trandel Se va a escapar tranquilamente Keeper Llega Ricky El tornado para echar Al troll Y mientras tanto a Kalos Haciendo splitpulse En esa línea de top Que ya está en condiciones El Snellegin Va a venir el ulti Y el escudo de Hanna Salta a Davies Y que es el que es abajo El ulti No va a poder Kill para Amaz Otra vez Darum Esa jugada No No ha sido buena No Ahí caía Ricky Vamos a ver si esto Tiene alguna implicación más Voy a hacer la torre De en medio Con el de guardeo Todo bastante Bastante caótico Bastante random 3-0-4 Cañón de fuego rápido Ya para Amaz Con ese segador de esencia Y el encantamiento de furia En las botas Me gusta Corre para Soraka Las bananas Quentin son peligrosas Y torre En el fin y al cabo Para Keith Que meten ese 3-2 En torres 2k 100 De diferencia En el marcador Ahí Davies Lo choriza O intentaba chorizar Ahí Spunny Bueno Spunny Que por cierto Parece que a partir de ahora Se va a hacer tanque Quentin Fíjate Rostro espiritual Pues si Ahí está Y se lo acaba de completar Rostro espiritual A ver Lo que sí que está claro Es que cualquier personaje Que se haga los 3 objetos Del infierno juntos Guantelete Capa de fuego Y rostro espiritual Y sea útil Es ahora mismo Un personaje del meta No me preguntes Por qué exactamente Pero Rarum Sigue siendo un hecho Y lo que está claro Es que si se le hace la jungla Aunque va a tardar más Vale que la jungla Sí que ha mejorado el oro Sí que Lógicamente con el machete Consigues más cantidad Por minion Y más dinero Pero Sigues yendo lógicamente A 5 o 10 minutos vista Salvo que vaya super fedeado Y en este caso Spunny no lo va Ni en falmeo Ni en kits Tampoco es que tengan Muchos objetivos De hecho siguen por detrás Esos 2.000 de oro Más o menos Sobre los padawans Pero a cambio Tienen un Zed Que va gordísimo Que no es una ventaja siempre Pero eso Gordísimo Gordísimo Empieza con ese Bacteriófago Quentin Imagino Que tirará por la Cuchilla negra Soraka A manos de Simpy Que cerrada De débil Se acaba de hacer Quentin También con Con un crisol De Mikael Muy necesario Cuando tienes Insisto Una de carry tan inmóvil Como es Jinx A manos Ayjin A manos de Amaz Empiezan a tocar La torre de en medio El próximo dragón Que saldrá en breves Yo me recuerdo Y plantarte a minuto 26 Con 4 dragones Da bastante miedito Aquí los chicos De Kif Tienen que salir a pelear De Kif Tienen que salir a pelear a este dragón Si o si Cuidado Otra vez el ulti Por parte de Amaz Llega la inyección El salto de Davies Les hagan el cular Kif con Amaz Con el arpón Llegaba el ulti a Kalos Después llegaba el de Lissandra Está muerto Doble kill para Jin Y dos kills Que se llevan los padawans No hay dragón Se pueden ir al Nashor Rarum Si, si Vaya que si se van al Nashor Toma Y ya de paso Spunny Que se lleva Un regalito Por parte de Amaz El autoataque cargado Viene Zed Trandel tiene teleport El Nashor con Jin No creo yo Que sea especialmente rápido No Porque la velocidad de ataque Del personaje Es la que es Pero Si, si Necesitan Necesitan el Trandel Bien tirado este teleport Aparece por fin Any Reason A tanqueárselo Y morderlo un poquitín Cuidado porque está Spunny Está Kifer Quentin se puede liar Oh, Kif que ha explotado Solaka Se metió también Spunny Llega el snap Por parte de Jin sana Combinado con el llamada Marca la muerte Se lleva por Gavis El salto de Kacis Doble kill para Zed Al final es un triple kill para Zed Cuadra kill para Zed Rarum Solo queda otra ande Pero lo mataba Llega el teleport Any Reason Que cae a Kalos Que lo consigue Ace Para Ibrains Oh my god Quentin y Nashor Que va a ser para los chicos De Ibrains También se van a hacer El dragón Nashor más cuarto dragón Esto es un push de líneas Brutalísimo Con eso van a poder Limpiar las torres Que les falta Que bien jugado Por parte de Kifer Empezaba con el focus Sobre Davis Y lo liquidaba rápido Y a partir de ahí Ha sido todo Bailar el mambo Para hacer Una pedazo De teamfight Que le acaba de asegurar Un futuro A sus compañeros Y a su equipo Porque los chicos De Ibrains Quentin Hubieran tenido que remar muchísimo Para remontar ese Nashor A ver si ahora aseguran el dragón Y entonces ya sí Que estamos hablando De una partida Que sobre el papel Debería ser muy 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 Cuesta abajo Lo único positivo Quentin Que ha pasado Para Kif En esta pelea Es que por fin Han conseguido matar a Kif Y a qué precio Hombre Pues Harun Compensar Compensar No ha compensado Absolutamente nada Se lleva Un cuadra kill Vale sí Te das la racha Pero luego venía El Nashor Posterior Vienen a por el dragón La garra de Nolia Quiere cazar a Riki Y viene el lanzamiento Pillaban también a Lissana Tiene el ulti Pero llega Metra Que está poniéndole las lanzas Kill para Metra Fácil Chataba a Kacis Le ponía tu parada Aparecía Spoonie Kacis Que tiene manera de escapar Con el flash Lo hace Pero aparece Kuiper Cuidado ahora con C Se queda vendido El Snerde El amigo Jhin La marca la muerte Davies Que se va a palmar O no Llegaba la cura Soraka Kill para Amaz Sobre Riki Y después del throw Que ha hecho Los paraguas de Keef Venía en parte El de E-Brains Y el dragón Debería ser El primero Para los paraguas Yo creo que va a intentar Lo robar Spoonie Aunque Akalo se lleva También a Simpy Busca Amaz Lo roba Spoonie Cuarto dragón Para ellos Y Raul tenía razón Ahí Metrak Bueno por Inriason Llegaba el stun Trander quiere matar Moriendo Ahí estaba el salto Buen Zonya Por parte de Akalo Kill de Spoonie Sobre Inriason Davies Que puede conseguirlo Al final Llegaba allí Remataba Doble kill Pueden ser tres Spoonie El dash Quiere llevarse a mando Puede salta Soledavis Doble kill Para Echo Y no lie Que remata Con el salto Y la garrita Kill Para Lissandra Ahí está Quentin El Nashor Es historia Para los chicos De E-Brains No queda ni un solo Buffo De ese objetivo Activo Así que Quentin Ha salido bastante Bastante caro Este dragón Pero cuarto dragón Asegurado Y eso es mucha Ventaja A minuto 29 Aún así Ventaja Que no se expresa En el marcador De oro Pero lo normal Sería que ahora Los chicos de E-Brains Se juntaran Y empezaran a Pushear torres Como si no hubiera un Como si no hubiera un mañana Esa torre de medio Tiene que caer Lleva demasiado tiempo Minuto 29 Todavía En pie En pie Con un set Que va 9-2-1 Y hay que recordar Que esta es su línea Ah Erraru Tercer objeto Terminado Para el compañero También te digo Una cosa Después de De las guerras Que ha Bueno De las guerras De las perellas Que ha habido Pues Pues eso Que no está En buen sitio En fin Aquí tenemos A Keeper Esperando Con dos niveles Y además Es que Si que tiene el Fajin Pero creo que va A sobrar Vamos Seguro Va a sobrar Si me daño Y ahí va Marca la muerte A más Que utilizará el Fajin Ni de coña Kill fácil Para Keeper Pues Erraru Esto es lo que no Puede pasar Así que Se lo ha liado Fácilmente Después van a por la torre No le quería defenderlo Viene la garra Se metía Y el tercer de goles NER Metras Que era cazado Saltaba a Kacis Estaba atacando a torre Por la última parte De Yana Keeper se ha llevado a Simpy No hay Soraka Ya no hay curas A ver Davies Keeper aparece Que no hay doble Kill para Zed Otra para Metras Cuatro kills Para Ibrains La liaron Importante Y esto ya es una tendencia Que va a ser difícil De recuperar Mientras tanto Simpy con esa La protección De la legión Contra Kennen Es el Medallón Solari De hierro Imagino que está trabajando Hacia ahí Pero demasiado tarde Ha beneficiado A Swade Carrey Con el Grisol De Mikael Pero ha dejado Al resto del equipo Un poco expuesto Con ese build order Al no tirar Ahora por el Medallón Solari Y hierro Pero bueno Tampoco es que Bueno En la última tip Te ha hecho bastante daño Hablando de todo poco Pero bueno Tampoco es que Un Medallón Solari Y hierro Hubiera cambiado mucho La situación El filo infinito Que va a llegar Para Maz Quentin Pero me temo Que con ese inhibidor De medio Ahora Los chicos de Ibrains Deberían ser capaces De empezar a montar Lo que viene a ser Una buena de split push Porque fíjate Como va Kaifer Ya tiene ese Segador Ya tiene la cuchilla negra De la que hablábamos antes Ya tiene el fajín de mercurio Y una cimitarra Mercurial En camino Casi seguro Ahí teníamos aquí Persiba Por el Nirrizo Llega a la marca La muerte El filo oscuro Llega el salto Aparece Spooning El Nirrizo Cae Y el kill Se lo queda Keeper Y ya van Trece Madre mía Raro Va Pariza Bueno Más que Pariza Vaya fedeada Y a ver Davies Llega el ulti Tendrá que seguir Con el flash Quizá llegue con eso Aunque le está echando Spooning Así que me parece A mí que no Davies Ahí te has quedado Majo Llegaba en aislado El saltito Tiene el flash Y quiere huir Pero aparece Ricky El tornado Quiere zonear Aparece también El Sterak El Malmortius No, si no hay Sterak ¿Por qué se ha hecho Más grande? Bueno Da igual Kill Finalmente Para Metrak Que además Era el último Que llegaba Pero bueno Mientras tanto Quentin El Kenyan El Kenyan Haciendo el hoyo Arriba Alguien tendrá Que ir a responder Mientras el resto Del equipo Presiona Por la bolina Aquí tenemos A Tilka Los presionando Quentin Esa skin Está guapa Como se nota Que ha jugado A unos cuantos Go for lols Y tiene Esos petrodólares Para quemar En skin Activa La ultimate Lucian Pero Quentin Lo que se van a activar Los chicos de Brenz Es esta torre bot Por mucho que Annie Raison Saque un poco de morro No tiene nada que hacer Corazo del muerto Ya para Spoonie Y bueno Cuidado Porque hay que Replegarse sobre esta torre Quentin Fíjate que pedazo De escudo Tiene Calista Calista con sanguinaria Más llana Quentin Sinónimo de eso Escudos A ver Que tienes ahí Un pil del copón Pues si Es que Contra eso Raru No tiene más solución De hecho imagínate Si Yana tuviera Pues no sé 300 de poder de habilidad Que podría poner un escudo Bastante considerable Y eso que el base Está bastante bien Davies Le pillaban Lo quieren explotar Le sacaban el ulti Para huir Lo cual ya no es bueno Para el equipo Lógicamente Y muy mal Lo tiene que hacer Ibrains Para con Quinto dragón 25 segundos Con 8000 dólares De ventaja Y con el escalado Que tienen No ganan esta partida Si acaso El primer paso Debería ser Matar a Zed Que están todas Ha llegado el salto No Y ahí la marca La muerte Van a por Amaz Llega el pajín Después se quita El filo oscuro Keeper que explota Vaya tortazo Le ha colado Aquí han sacrificado El dragón Raru ¿Por qué han hecho eso? Eso es lo que no Podían hacer Pues mira Ahí lo tienes Fue un problema El teleport después Venía también Yana Con el tornado A Carlos Con el flash ulti Que bonito Se lleva aquí Sores impid Ha explotado Soraka Luego venía el Zonia Saltaba Spunny No lie cae Kill para Spunny En el hizo con Metra Doble kill para Echo Davis cae Con Kalista El cuarto arpón Kill para Amaz Pero es un 4x1 Teniendo en cuenta Que era un 4x5 Darum solo quedará de carry Y con Echo de momento No puede Le cocieren zonear El inhibidor estaba descubierto Se va a acabar la partida Esto va a ser el final De la Dominos Go for LOL No sé por qué No están yendo por la base Pero bueno Tienen tiempo más que de sobra Eso es así Sí Están yendo por la torre Ahora se dan cuenta Con Kalista Empiezan a rushar Las torres Quentin Vamos a tener Campeón De esta Dominos Go for LOL Van a ser los chicos De Ibrains Kiff cae derrotado Y ahí teníamos Como sale Simpy Ricky con el escudo Llegan los hits Aparece Amaz Llegaba el Bacabas Se me vuelve a tiempo Victoria Para el equipo De Ibrains Tenemos Nuevo campeón Ahí está Quentin Campeones De esta Dominos Go for LOL Los chicos De Ibrains Eh Easy Ay Rarum Qué bonito Muy bonito Bueno Pues nosotros Es que hemos llegado Con esto al final Pero antes Hay que recordaros una cosa Nosotros que normalmente Siempre hemos hecho El Fouse for Pizza A la hora de empezar la final Lo que pasa Que con el cambio horario Lo haremos después Porque al acabar la Dominos Rarum Siempre viene bien cenar Nosotros hemos hecho Una pedida de domicilio Bastante importante Hablaba yo antes De las Carnival nuevas Y te decía Que me gustaba más La de Ternera Aquí esta semana Hemos pedido la misma Lleva un poquito de cebolla Lleva también bacon Y Ahí la tenéis Que la veis en pantalla Yo Os la recomiendo Recordad también Que tenéis el pack Promocional de 2x1 Por si queréis pedir Las dos Carnivals Y Que nos podéis comentar Que opináis Ya sea por Twitter Ya sea Por cualquier red social Si os gusta Más una que otra Y cuál Y por qué Lógicamente Rarum Dicho esto Los foros que os dejamos También con el Fouse for pizza Que podéis aprovechar Para hacerlo Y disfrutar con nosotros De las Dominos Que paso son Las pizzas pepino Que hay Dicho esto ¿Algún comentario Para cerrar Rarum O no? Nada Quentin Nos vemos pronto Con más programas Más videojuegos Aquí en SEL España Señores Rarum Me pones El comentario Ya Todo seco ¿Tóxico por qué? No, no Todo seco No tóxico Ah, todo seco Seco, seco Seco Tú no eres tóxico Vamos Si tenemos que echar una carrera ¿Quién es tóxico? Si tú o yo Creo que tú ganas A no serlo A no serlo Sí A no serlo Sí Tú Ya sabes En fin Somos como la luz Y el día En cuanto a toxicidad A mí me da igual todo Y tú te lo tomas Bastante Bastante a pecho Eh, sí Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno, Rarum Al final cada uno es lo que es Nosotros nos vamos Os recordamos que el próximo directo De League of Legends Va a ser ya Eh, por lo menos Con competición el domingo Porque esta semana No hay Internacional de ninguna clase Que yo sepa No De todas maneras Haremos algo Seguro Lo iremos poniendo por Twitter Ya sea stream de solo Q Márcate un streaming De Dark Souls O algo por decir Sí, pero no En este stream no Yo hablaba En este Es el LOL Yo sí haré luego Luego hay que pasarse el juego Y Rarum No sé si me queda mucho o no Pero hay que jugar luego A el Dark Souls A morir Whippers Nosotros nos vamos En un ratito chicos Bueno, aquí os dejamos Con el 24 horas En un ratito yo pongo Un streaming de Dark Souls Y Rarum Tú no secarás Pero si haces algo bien Y si no Mañana trabajar Que te toca Así es Mañana seguir trabajando Duro, Quentin Nosotros nos vamos Gracias por acompañarnos Esta tarde de domingo Nosotros os recordamos también Como última cosa Que os podéis apuntar A la próxima Dominos Go for All La 222 El triple 2 El triple pato Que será El sábado y el domingo El sábado Como ya sabéis Las primeras rondas Y a partir de los octavos El domingo A las 4 de la tarde Aquí estaremos Para ofreceros Las partidas Una por ronda por lo menos Nos vamos Pero volveremos Y nosotros Con la cara